Hola, buenos días. Hoy es martes, mayo 25, 2021. Son las 6.45 de la mañana. Es un muy bonito día. Está un poco fresco hoy. Acá dijo que se gotea. Ah, pues ahí la llave del agua. Me encanta cuando cantan los pajaritos. Ahí se oyen. Qué bonitos los árboles, los pinos. La naturaleza. Estos pinos, qué bonitos. Ahí está el sol. Qué bonitos los pinos, árboles, palmas. Estas cosas para sonidos del aire son relajantes también. Esos, cuando hace mucho aire. Así está este árbol, bien bonito. Así tenemos esos pajaritos que brillan, prenden en la noche. Se prenden de diferentes colores. Está bonito el tiempo. Mira, ahí pasó un pajarito. Está muy bonito el tiempo. Ahí hay más árboles y la palma esa, el pino. Y ahí se ven los pajaritos cantando. Los sonidos de la naturaleza. Bueno, me despido. Que pase un bonito día. Adiós. Adiós.